Música 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 noche. Por eso, es un gusto de presentar hoy a los que ganan esta fiesta, a los mayordomos de la octava, de la bandera del rayo grande. Nosotros lo conocemos de esta forma. Se han bienvenido todos, todos los de tu vecino, gente de Santiago y de Pepe. Es por eso, es un gusto para mí, eh, acompañar a Juan Martínez y a la Divestina Martínez, en los rayos de Oaxaca, para presentar en el centro de la pista, a nuestro mayordomo del rayo grande, me refiero, me refiero a los jóvenes, Alejandro Sergio Camoa Salida, en compañía de su mamá, la señora Adela Salida Zaragoza, a quien le despido para que pase al centro de la pista, en compañía también de su papá, el señor. Roberto Salinas, en compañía también de su esposa, y Torina Aragón. Ellos son los que ganaron esta fiesta, ellos son los que van a bailar esta primera chilea, en esta ocasión, queremos para que compartan todos ustedes, y que sean bienvenidos a este gran evento. Así que, queremos pedirle fuerte, fuerte el aplauso. A nuestro río, todos, en esta noche, que nosotros estamos ganando el rayo, se en guapa. ¡Gracias! 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 ¡ REP! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a pedir, vamos a pedir la presencia de los nuevos mayordomos, me refiero al amigo Domingo Salinas García, que su distribuida esposa, la señora Isabel Peralta, son los nuevos mayordomos, ¿dónde están? Para que pasen, para que pasen al centro, si ya se encuentran en ese lugar, ¿dónde están los nuevos mayordomos? Para que bailen hoy, con los mayordomos que entregan, a ver, ¿qué le va a dar más para ahí el amigo Domingo? También vamos a hacer la invitación a los diferentes mayordomos, al amigo Ricardo Quintas y esposa, al amigo Antonio Santos e Ipónica Vázquez, también para Maximino Cruz, familia, para amigos Yolo Bautista y familia también, si se encuentran, para que pasen a bailar, ¿podrían ser amigos Domingo Silvio o Domingo? Y si no, pues vamos a romper el baile, con los mayordomos que acende, vamos a ver, con los miles de r moon, comomez, con los mayordomos que acertan y las calentoni rondos, dos, tres, dos, tres, 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 ¡ahos, salgo! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!